Muy buenas animales y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer crecer tus brazacos. Es uno de mis puntos fuertes, ya muchos lo sabéis, y si no me queréis os dejo unas fotillos aquí que lo firman. O no, dependiendo de lo que te parezca a ti. El brazo está constituido por el bíceps brachial, que tiene dos caras, la cara larga y la corta, y el tríceps que está compuesto por la cara larga, medial y la lateral. Entonces, que bien sean unos ejercicios que van a desarrollar, se van a centrar en desarrollar estos músculos de la forma más aislada posible. También tenéis que tener en cuenta que los ejercicios multiarticulares ayudan muchísimo. Yo estos brazos no los tengo de hacer solo pull de bíceps en barra baja, extensiones de tríceps en suelo y demás. Yo estos brazos los tengo de hacer flexiones, más laps, remos, ¿entendéis? No solamente hay que hacer un trabajo aislado, pero os voy a mostrar ejercicios más específicos posibles, porque si lo realizáis vais a poder lograr tener unos brazos más grandes. El tríceps es tres cuartas partes del brazo, así que es importante que no lo dejéis de al lado, porque el bíceps es muy llamativo y todo el mundo quiere tener un gran bíceps, pero el tríceps también hay que darle caña. Ok, ok, ok. Vamos con el tríceps. Vamos a hacer ejercicios con nuestro propio peso, sin necesidad de tener nada de material. Y el primero van a ser extensiones de tríceps en suelo. ¿Qué movimientos tenemos que hacer para involucrar el grupo muscular del tríceps, que tiene tres caras? Pues la extensión del codo y también la extensión del hombro. El ejercicio va a consistir en colocarnos con las manos a la distancia de los hombros, debajo de los hombros. Y lo que vamos a tener que hacer es llevar los codos hacia abajo, apoyándolos y volver a subir. El fallo común que yo veo es que cuando la gente adelanta las manos más, mucho más que sus hombros, recorta mucho el rango de movimiento. Es decir, si partes de aquí, fijaros que fácil es apoyar los codos en el suelo. El movimiento es muy corto. En cambio, si cambiamos la posición de las manos y nos encontramos justo por debajo de nuestros hombros, fijaros. Lo veo mucho por vídeos y es algo que realmente quería remarcar para que quede aquí grabado. Uno de mis ejercicios favoritos para trabajar el tríceps con barras paralelas son los fondos. Los fondos, cuanto menos te inclines, más vas a trabajar el tríceps. Es decir, que si te inclinas así, vas a trabajar más el pectoral y el hombro. Entonces, para trabajar más el tríceps, como lo queremos aislar en el vídeo de hoy, vamos a tener que hacerlo lo más vertical posible. También lo podemos hacer en la barra y usar una barra única. Algo importante que tenéis que saber es la dirección de los codos, como os dije en las flexiones. Los codos tienen que ir mirando hacia atrás porque de esta manera lo vamos a trabajar. De esta manera trabajamos más el pectoral porque realizamos una extensión de los pectorales y después un acortamiento de estos. Espera, en el tríceps nos interesa hacer este gesto y extender el codo. Y también es otro de mis favoritos. ¿Y por qué aquí uso el agarre supino para trabajar el bíceps? Bueno, lógicamente porque el bíceps, la función del bíceps es la supliación del antebrazo y la flexión del codo. Pero, además, vamos a limitar lo que es la extensión de hombro y no vamos a trabajar tanto el dorsal ancho. Por eso vamos a aislar un poco más el bíceps si hacemos las dominadas supinas. Supina. Fijaros en los codos que se mueven menos también. Estoy aquí en vez de estar aquí como en una dominada prona. Estoy aquí. Si estoy aquí, pues ya trabaja un poco más la extensión. Pero, en cambio, si estás aquí, la trabaja menos. Y fijaros en el codo que se mueve menos. Ok, animales. Vamos con un ejercicio clásico, clásico, clásico de gym. Es un curl alterno con mancuernas. Estas son del Decathlon. 10 kilos y 10 kilos por cada una. Y vamos a hacer curl de bíceps alterno. Y el agarre va a ser en supino. Es decir, el antebrazo va a estar en supinación. Errores que tienes que tener en cuenta. A la hora de subir la mancuerna no tienes que llevar el codo hacia arriba. El codo tiene que permanecer en una posición fija, ¿vale? Está aquí y no se mueve. Tampoco vale hacer trampas, balancearte y ayudarte. Porque, bueno, no estás involucrando el músculo al 100%. No lo estés aislando completamente. Y si queremos sobrecargar el peso, algo que podemos hacer es trabajar solo con una mancuerna. Es decir, aquí hay 10 kilos. Pues si pongo discos de aquí, de esta mancuerna, a esta otra. Con el bíceps tampoco se puede cargar mucho peso. Hay que ser precavidos. Pero, bueno, es un tip porque puedes trabajar por este lado de forma unilateral y después te la cambias y trabajas este otro. A mí me gusta más trabajarlo de forma alterna ya que cuando al trabajar de forma simultánea no te concentras tanto en esa conexión mente-músculo. Realmente hay que sentir lo bien que trabaja si queremos hipertrofiarlo. Y otro tip que os recomiendo es que hagáis la subida en uno, es decir, la fase concéntrica, cuando el músculo se acorta. Y la bajada, que es la fase excéntrica, cuando el músculo, el músculo, el músculo, el músculo se alarga en dos o tres segundos. Subimos en uno y bajamos en tres. De esta forma, si no le puedes añadir más peso y solo puedes tener 10 kilos por mancuerna, te aseguras de poder añadirle más intensidad. Bueno, animales, pues estos han sido todos los ejercicios que yo os recomiendo para tener unos brazacos de unos verdaderos animales. Y deciros que para el método yo os recomiendo que trabajéis todos estos ejercicios de 6 a 12 repeticiones a 4 series. En ese rango sería bastante óptimo. Además, si queremos meter estos ejercicios en rutinas, os recomiendo que sean en días de tracción y de empuje separados y con una frecuencia máxima de dos días por semana cada patrón de movimiento. Y los descansos os recomiendo que sean de un minuto, como muy muy poco, hasta dos minutos, incluso tres, si son necesarios para realizar las repeticiones. Y todos los ejercicios con la técnica lo más correcta posible. Vale, ¿cómo he conseguido estos brazos? Desde mi experiencia personal. ¿Cómo lo he hecho? Yo ya sabéis que llevo entrenando 5 años y la verdad que tengo una genética agradecida en cuanto a bíceps y tríceps. ¿Cómo lo he hecho? Básicamente, en cuanto a entrenamiento, entrenar a una intensidad adecuada, altas intensidades, ejercicios multiarticulares. Yo no me he puesto a hacer todo el rato ejercicios analíticos como algunos de los que os he mostrado en este vídeo. Sino los más básicos, los fondos, las dominadas, las flexiones, remos australianos. He ido sobrecargándolos poco a poco, aumentando la intensidad de estos hasta, por ejemplo, llegar en vez de dominada alta, muscle up. En vez de fondo, flexión a pino. Y, en número 2, una dieta. Una dieta en la que estés en superávit calórico. Es decir, que ingieras más de lo que tu cuerpo necesita, de lo que tu metabolismo basal necesita. Es decir, de lo que necesitas para sobrevivir. Tienes que ingerir más calorías para poder crecer esos brazacos. Necesitas generar nueva masa muscular comiendo más, más proteína. Yo os recomiendo subir los gramos de proteína a 2,5 gramos por peso corporal, como mucho 3. Y también, pues, lógicamente, carbohidratos y grasas te tenéis que subir. Es complicado porque si te lo cuentas tú, tienes que saber, tener conocimientos y demás. Lo más fácil es contratar a un nutricionista. Yo no lo he hecho nunca, desde mi experiencia personal. He comido como un animal y punto. Es así como lo he hecho.